De acá de San Jerónimo. Sí, señor. Uno de los más veteranos de granaderos acá. Sí, soy el decano de los granaderos de la República Argentina. Bien. Porque de 93 años no hay ni uno que esté en la actividad, vamos a decir. Exactamente, ¿no? ¿Qué clase sería entonces? 1923. Y un orgullo, ¿no? Un orgullo haber estado y estar en las islas. Sí, los que hemos hecho el servicio militar en Granadero a Caballo, el regimiento quedó allá, pero el granadero sigue en el corazón. Y con la ayuda del señor y el ejemplo que nos dio el general, el granadero nos quedó, como dije, en el corazón y nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. La reflexión correspondiente este año, 200 años del paso de los Andes, y bueno, una reflexión, ¿no? Como granadero y haber tenido el honor, obviamente, de integrar esta fila y una reflexión de lo que fue ese paso, ¿no? Bueno, la verdad que es... ahora es fácil, hay que ubicarse 200 años atrás, cruzar la cordillera. Así que la verdad que no fueron todos héroes, que a todos no se los puede tener un pedestal. Bueno, al jefe lógicamente le corresponde. Por otro preguntamos, ¿ha podido hacer el cruce en su vida? No, yo no, porque eso se empezó a realizar cuando yo ya los años no me acompañaba. Un aplauso para estar presente. Bueno, señor presidente, esta lámina para que el pueblo recuerde nuestros pasos en este pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.